El día de hoy, a correr sangre. Unas, unas. No lo grité, no lo grité. ¿Qué está pasando? Vaya que estamos sacando los capítulos. Dios, mandame una señal. ¿Cómo puede ser? Me estás decepcionando, Ani. ¿Te importa? Tú ya has tirado a tu madre. No. De noche. La Navidad. Seguimos. No se vale aquí, pareja. ¡Hola, Tim! ¡Hola! Bienvenidos a nuestro nuevo video de Navidad. Ya hicieron su cartita para Navidad. Ya me pidieron de regalo. No, mi amor, ni Santa te va a atrever hasta tu puerta de tu casa. Ni igual, pa. Pero bueno, el día de hoy traemos a sus videos que tanto les gustan competencias. Aquí hay rivalidad. Aquí hay rivalidad. Aquí hay una gran pelea, necesita haber guerra. Este sí está muy fuerte porque nos enfrentamos. Yo tiene dos. Es la pata. Se siente la tensión. Se siente la tensión aquí. El día de hoy elijo a Samantha como mi equipo. Estás vetada de mí. Como ya estamos cuatro en el team, chicas. Ya dos contra dos. Vine a separar el team. A ver cuenta que yo voy sola. Porque yo no soy creativa. Es buena tarde. No hacemos quien va a ganar. Ya. Es que la noche es muy buena para hacer hamburgueses. Por favor, pónganme aquí. Es la lechuga. El día de hoy tenemos... Ay, otra vez. Tres jueces. La primera juez es Aranube. El segundo juez es Luis Miguel. Emi Bella porque lo vamos a... Emi Bella. Emi Bella. Y el tercer juez es Alfredo Persson. Vamos a agregar un juez de estrella desde Ucrania. ¿De dónde eres Jake? ¿De dónde estás? El juez de oro. 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 Aquí tenemos muchas cosas. ¡Maldita! Muchas cosas. Nosotras no sabíamos lo que se compró, entonces no sabemos con qué contamos. Este es al aire libre, pero aquí hubo un poco de trampa porque ya buscaron un diseño. Sí lo buscaron. Me hubieran buscado un diseño y nosotros lo vamos a hacer nosotros. Le arde, le arde. Voy poniendo... Por si pierdo, voy poniendo excusa. La reposición se ve ganado. Por si pierdo. Ya, ya se ve. O sea, porque la brocha no cuenta. Equipo copito de nieve. Nosotras somos las víboras de Cascabel. Ok, chicas. Estamos a punto de comenzar con esto el día de hoy. A correr sangre. Ya. Ya empezó la dramática. Ya empezó la dramática. 5, 6, 7 y 8. Bueno, chicas, lo que yo estoy empezando a hacer es que voy a decorar la manga con un poco de listón decorado. Voy a decorar la manga para que la manga tenga un poco de vuelo. Eso es inventado, eso es inventado. Nosotros estamos haciendo... No les podemos decir mucho porque pues son medio copiones, la verdad. La locha, yo no. Lo bueno que va de tu equipo. Se me está atacando de una manera muy fea. Bueno, chicas, yo sí voy a decir porque igual y lo que yo estoy haciendo, dudo mucho que otra persona pueda hacerlo mejor. Uy, maldito. No. Yo no sé, pero yo soy una persona muy inventada, ¿ves? ¿Ves? Tendros sean fresas, ¿ves cómo? Y pues de que yo voy a hacer mi suetercito, a lo primero que se me venga a la cabeza. Y así. Lucha y mami. Pero el día de hoy no voy a caer en lo vulgar. Ya veis que yo soy nati gay. Entonces, voy a hacerlo un poco más o menos como elegantito, lindo, verrato. No lo vas a ganar, Ani. Este sueter lo encontrarías en Fears, salgo por actividad. Liverpool y demás. No se nos ganan. Aquel, yo lo veo en Soriana. Te viste bien mal, Ani. Deni, Deni. Chicas, debo decir que mientras el avance que yo veo, ya me di, ya me doy por ganada. Estoy cortando, no sé por aquel anime. Es que yo no te voy a hacer ni bajas. Ojo, pongo unas, unas. No lo grite, no lo grite. Mientras la foto de lo hice con papá. ¿Cómo me dijo, Eric? No me recuerdo. Pero tú recuérdame, yo te apoyo. Me dijo. La Chetina Oz. Me dijo que mato. Me está pasando. Vaya que estamos sacando los trapitos al sol. Ah, pues la Chetina Oz. La chica ya va ganando. ¿Por qué quiero? Pues es que porque no quieres, pero si lo veo bien. Llama a otra vaca. Llama, que llama. Es que te he dado. Quiero invitarte que te suscribas a mi canal. Te vuelves de raca. Ay, me quedo mexicano. Ay, Dios. Ya siento la adrenalina, la adrenalina lo chaco. Ya, cállate. Maldita sea la hora en que nací. Chicas, si ustedes creen que yo soy hombre, no, yo soy mujer. Si usted ya en casa es niño y está confundido porque ando maquillado, yo soy mujer. No le hagan creer otra cosa. Se peló, no va a la cabeza. Lo bueno es que la nube no sumara puntos porque se le subiera el sueldo, ¿no? La nube no es. Se está viendo como se está atacando. Y él dice, yo no me he metido con sus materiales. Y a mi ya se me está dando. Ya no me he metido con sus materiales de los dos. Se me está dando un trato, algo competitivo. Yo puedo prenderme. Yo ahorita le prendo y empiezo la lip sin barro. Venga, es que tenemos un problema. Se equivocaron de temática los canales 117 de septiembre. El tuyo parece abuelita, parece mi hija. Claro, porque yo amo a los abuelos. El día de hoy es el tránsito de la mente mayor. ¡Qué pelota! No tengo la mente mayor que me haya en casa. No le creas nada. Si no está pelona, es gay. El día de hoy sí parece de abuela, ¿para qué te digo que no? Voy a pensar, chicas, ¿qué más le voy a hacer? ¿Qué más le vamos a hacer? No se vale copiar, por favor. No se vale copiar. No se vale copiar. No. Despreocupense. Uy, se va a ver ver aquí. Ya se le acabaron las ideas. Ay, claro, Kenny. Empezar a copiar, así que te iba a dar. No, claro que no. Lo último que hago en la vida yo. Mi segundo nombre es innovar. Dios, mándame una señal. El día de hoy le digo ahí en casa que no hable con la boca, hable con los saltos. Y mi suerte hablará por mí. Yo lo veo muy nacido, tu suerte. ¿Ahorita? Pero todavía falta 20 minutos. No puede ser, me estás decepcionando a mí. No importa. Puedes decir vas a tu madre. ¡Aaah! ¡Aaah! Quedan 9 minutos. ¡Ay, no! No, chico. Yo soy la reina de las normalidades. Desde la secundaria. ¡Aaah! Está muy horrible el tuyo amigo. ¿Sí? Sí. ¿Tiene un espejo en la cara o qué? Una eternidad más tarde. Cuenta las cosas. Yo quedo. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Quiero presentarme. Nosotros somos las víboras de Cascabel. Yo soy Anilán, beauty blogger, bonita belleza. Tengo operaciones. Ella se lo dije a dos. Muy operadas a ella. El día de hoy hicimos un suéter de menos de 30 minutos. Bueno, en 30 minutos para ser exactas. El tiempo nos ganó, desafortunadamente. Sin embargo, voy a decir todos y cada uno de los elementos que tiene nuestro suéter. Nuestro suéter está inspirado muy, muy, muy en la Navidad. Ya que como podrán ver, la parte superior de nuestro suéter tiene un diseño de nieve derritiéndose. Ya que si hay nieve en Mazatlán, pues se derritiría, ¿no? No, entonces aquí está la representación de nuestro suéter derritiéndose. Como podremos ver, nuestra manga es una manga con encaje. El encaje está súper de moda. O sea, desde los años 1900 y no pasa de moda. Recuerda los cubrecamas. Así es. Sí. Tiene por alrededor de nuestro brazo luces. Ya que... Cuando pones un pino... Eh, nos recortamos la luz ahorita. Se nos olvidó el conector. El enchufe. Entonces, si tú compras un pino, ¿qué es lo primero que compras para decorar un pino? Luces. Entonces, representamos las luces, la esperanza de nuestras vidas. La esperanza que nos dio este suéter es la realizar. Esto es Cervaya. Por aquí, los cascabeles representando nuestro equipo. Porque, ¿quiénes somos? Las víboras de cascabel. Entonces, al momento de que hacemos un movimiento... ¿Saben que hay víboras de cascabel? ¡Hay víboras de cascabel! ¡Hay víboras de cascabel! Sin embargo, representamos la estrella hasta arriba de nuestro pino. Ya que... ¿Qué es lo más lindo de un pino? ¡Cállate! ¿Qué es lo más lindo de un pino de la Navidad? O sea, cuando pones un pino, compras luces. Pero, ¿qué es lo más emotivo? Cuando se coloca la estrella. Tenemos una estrella de Navidad. Que representa a todas las mamás. Porque la Virgen María, al momento de nacer, el niño dio. Apareció una estrella. Fue el inicio de la Navidad, el 25 de diciembre. Nosotras somos las víboras de cascabel. Corten por sus favoritos. Vamos a empezar, jueces. Buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Nosotros vamos a explicarles de qué se trata nuestro suéter. Nosotros no solo nos enfocamos en la Navidad de Mazatlán. Nos enfocamos en la Navidad en general del mundo. Algo que representa, que es algo que nos trae una sensación muy linda. Es la mejor época del año. Esto que ustedes pueden ver, estos olares no son del 16 de septiembre. Es un pino de Navidad. ¿Qué es lo más importante, jueces, en la Navidad? El pino. Yo diría la unión. Estamos hablando en general. Con menos, con menos. Estamos representando en el pino. Estamos representando todos los factores del pino y de la Navidad en general. Gracias. Estamos representando aquí los regalos. Muy importante. Que los regalos representan alguna sensación muy linda cuando te regalan. Las galletas que le dejas a Santa Claus. Con un cinto Louis Vuitton. Con un cinto Louis Vuitton. Porque a este Santa Claus le gusta comer fino. Le gusta comer fino. Aquí la música de la Navidad. Escuchen. Villancicos, vaya. Villancicos, vaya. Y vamos a mostrarles nuestro pino en 3, 2, 1. Este es un pino de Navidad. Gracias. Nosotros fuimos hasta poquito de nuevo. Vamos a calificar 3 cosas. Ya lo deliberamos nosotros. Lo primero que vamos a calificar es si usaríamos el suéter o no. Y el otro es el significado de Kaizen. Y el tercero es la presentación. La explicación del suéter por parte de cada equipo. Bueno, lo primero. Alfredo, ¿cuál usarías tú? Yo quisiera verlo en la plaza con el que el suéter así todo el día. Yo quisiera comenzar a calificar. Yo me pondría algo más como... Yo creo que yo me pondría... Me pondría... Me iría más por la simpleza. Si me voy fuera de la lucha. Porque va la lucha. Obviamente. Obviamente. Obviamente si pone adelante, no va a votar por mí. El significado de cada uno, yo me iría... Pues me gustó mucho esa opción. Yo también, yo siento que me fuera por eso. Por el factor sorpresa de la estrella hasta arriba. La parte del significado me gustó mucho. La nieve derretida. Seguimos. No se vale aquí, pareja. No se vale, pareja. No se vale, pareja. Desde el punto que le fijaron en la presentación, cómo nos explicaron el diseño de cada suéter. Entonces me voy por el de... En cuanto a la explicación, me gustó mucho cómo se expresió Annie. Pero... Expresión. Era mucho con tampoco. Entonces me voy por... Como quiero ver el voto decisivo de Jake, voy a votar por Annie. No se vale. No se vale. No se vale. Jake votó por ellos. Gracias. Recuerden nunca copiar, chicas, no apoyen la piratería. Ni copiando nos hubieran alcanzado. Para la próxima vamos a buscar un diseño y lo vamos a replicar. Entonces comenten quién debió ganar. No olviden suscribirse y activar las notificaciones, pasar por todas nuestras redes sociales. También por todos nuestros canales aquí. ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Ay, no voy a llorar. ¡Ay, mi pelo! ¡Ay, mi pelo! Esta me puso de papá prendona sin cabeza. ¡Feliz Navidad! Me voy a decirlo como puedas. Aquí va una cabeza postita. Me voy a decirlo como puedas. Es que nomás se va a despegar esto. ¡Estoy vacío! ¡Tu pelo, Char! ¡Ay, mi pelo! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así, Char! ¡No! ¡No puedo! ¡No! Tú te estás jalando el pelo, Beto. ¡Tú metelo! ¡Que tiene que entrele! ¡De aquí no! ¡Te lo he hecho! ¡Te lo he hecho! ¡Es niña! ¡Yo suyo! ¡Que nada!